Una vez nos discriminan, dos veces marchamos, si tres veces nos excluyen, a Colombia entera volteamos. De esta manera, más de 500 personas pertenecientes a la comunidad chocuana que vive en Medellín protestaron por las vías de la ciudad, buscando que el Gobierno Nacional solucione las problemáticas de las vías que tiene el Departamento del Chocó. Porque sentimos la necesidad imperiosa de que nos arreglen las vías del Departamento. Se haga la carretera, que se pavimenta la carretera, porque los chocuanos también merecemos ser colombianos y somos colombianos. La comunidad chocuana espera que con esta jornada de protesta que se dio en varios puntos del país, el Gobierno pueda destinar rápidamente los 130 mil millones de pesos para arreglar la vía Medellín-Quibdó. Entonces hoy nosotros exigimos la rectificación y pavimentación de esta carretera y que se dediquen los 130 mil millones de pesos que inicialmente se destinaron el año pasado y que ahora este año el Gobierno lo recortó a 70 mil millones de pesos, como que no le importa la situación que se vivió, un Gobierno indolente. Para esta población la problemática de las vías y de la poca inversión que hay en la región chocuana era algo que estaba invisibilizado. Hermano, eso es de toda la vida, el Chocó está invisibilizado, acabo de perder a mi hermano en el accidente, hasta el momento no lo han encontrado, me duele lo que está pasando con el Chocó y aquí vamos hasta el fin del mundo. Ellos que son quienes verdaderamente padecen las dificultades que genera tener unas vías de acceso en pésimas condiciones, quisieron dejar una reflexión. Estamos colocando 33 muertos, la pregunta es ¿cuántos muertos hay que poner para que la gente comience a mirar al Chocó con otros ojos?